El murciélago y las comadrejas Un día un murciélago cayó al suelo y de inmediato fue atrapado por una comadreja que detestaba a las aves. Viéndose a punto de perecer, le suplicó a la comadreja que lo dejara vivir. La comadreja se negó, diciendo que era su naturaleza ser enemiga de todas las aves. Resuelto a no darse por vencido, el murciélago le aseguró que no era un ave, sino un ratón. Dudosa, la comadreja se acercó al murciélago y al notar que no tenía plumas, lo dejó en libertad. A los pocos días, el murciélago volvió a caer. Y fue atrapada por otra comadreja. Sin embargo, esta comadreja sentía una gran hostilidad hacia los ratones. Nuevamente, el murciélago rogó por su vida. La comadreja se negó, afirmando que desde el día de su nacimiento, es enemiga de todos los ratones. El murciélago le aseguró que no era un ratón, sino un ave. La comadreja se acercó al murciélago y al observar sus alas, lo dejó volar. Así fue como el murciélago escapó dos veces. La moraleja que nos deja esta fábula es que es de sabios adaptarse a las circunstancias.